¡Ay, bujuda! ¡Ay, selva a mí! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos MugisTV y vamos a seguir reaccionando a Récord of Ragnarok, capítulos 13 y 14. Gente, para avanzar con la edición lo estamos haciendo así de dos en dos y el capítulo 15, que es el final, también aparte. Yo sé que posiblemente algunos quieran que se reaccionen a los cinco juntos, pero ustedes van a tener que esperar una semana para ver la reacción. Como mínimo. Entonces, mínimo. Entonces, mejor así, la reacción de dos horas. No hará por partes. Y ustedes saben, si vieron la reacción anterior de la pelea de Buda, parte uno, esta es la pelea de Buda, parte dos. Nos quedamos cuando Zerofuku hace una hecha súper gigante y Buda lo detiene con un escudo, se quedó ahí. La hablaba mucho, vamos a verlo. Sí, vamos a verlo de una vez. Yo vi mis opiniones de que Zerofuku, el diseño y su voz, me encantan. Lo único que no me gusta es su actitud inmadura. Me esperaba un útero Es tipo de pelea tampoco Sí, que no sabe pelear Vamos Esto parece un libro, loco La Biblia ahí de Zorofuku ¿Qué? Con lo que tu papá te daba Cuando salía Tenga Pero toma una nueva forma Pero tú te imaginas que Erte con una Valkyria Pero no que sea el MC Sino más un potenciador No, no se vio como quiera Así que no Hay que dejarlo que pelea solo Y dijeron que pelea solo No, sí, sí Lo que está buenísimo Díaz La pubertad más fuerte de la historia Viene Historia de Buda Esto es 2025, 7 años Que ahí el tema adolescente Ajá ¡Suscríbete! Y eso fue lo que no aprendió Zorofuku ¡Suscríbete! Dime ¡Eso fue lo que no aprendió Zorofuku! El hermano está muriendo, ¿no? El hermano está muriendo ¿Tú te fijas que ha mencionado mucho la fortuna, fortuna? Tanto en el flashback de Zerofuku como en el de Buda Incluso su forma de la fortuna ahora es diferente a la que él tenía cuando se vio con Zerofuku Y eso sea una enseñanza de que la verdadera fortuna no se encuentra en lo material ni en lo vano Estoy viendo que de él fue que sacó su filosofía, mira los frijoles cuando se estaba comiendo Cuando se encontró con Zerofuku Sino como las pequeñas cosas Y andar por la calle, la vuelta Porque tú puedes hacer la gente que te rodea Fortuna para mí es tener la salud de tú, disfrutar el mundo, vivir, verlo O sea, murió el pan a mí Estoy muriendo con él Míralo ahí, la palabra afortunado La verdadera fortuna que te recuerden por lo que tú fuiste y no por lo que tenías Se iluminó, el loco Mira lo que dijo ese viejo El responsable de ese power-up, ese viejo Un momento esquizofrénico Un momento esquizofrénico Iluminado Era obvio Que lindo Estaba más flaco ahorita No me diga que le va a enseñar a donde desemboca el río y el cielo Lo va a enseñar a donde desemboca el río Lo va a enseñar a donde desemboca el río Casi casi se me erizo, casi casi Lleva que un chingo Guau Está simbólico, me gusta Me gustan esas cosas, sí que Conceptos A vivir Tú sabes las creencias de diferentes lados Yendo a diferentes culturas y creencias Tú sabes Mira a sacrificar Como se ve en One Piece en la Isla del Cielo Luce La rebelión adolescente Claro porque se me ha dicho que él alcanzó la iluminación a los 6 años Y mi madre Hay diferentes Budas Pero él dijo ahí Ah, ok Pero si él te va a preferir a la... Ah, no, el hermano 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 Alcanzó la iluminación Y todo se ve creepy ¿Ey? ¿Esa está madura? Sí Seis reinos Otra vez Primer reino Un báculo Uuuh La hacha de los Coño, pero se los Fuku transforma su arma en pila de vaina dura Ajá Claro, el H Ahí está Joder, la animación Uno, dos Imagen Imagen de JPG Comenzó el primer Le da cuando quiere Otra Que se es Hey De hecho Tira muchas flores Huele a flores Todo lo de él es con flores Ese ataque fue peligroso Claro Vive como tal La clave de todo El amor propio Y hay un ese pecho A Buda no le van a poner ni la mano A Buda no le van a poner ni la mano Tiene cuadritos en la frente De que abs en la frente Se le va un milito Se le va el infortunio A él necesitaba un poco de nobleza De que alguien Le mostrara un poco de interés Y amor Si pero ahora le van a dar interés y amor Como un loco Mira no suelta el alma Coño A la truco A la truco No, pues si le dieron una topa Me entiende ¿Están emocionados? Están afortunados Yo antes era como tú, cero Fuku Evangelizar por todo y tu trompa Claro Elia Ahorita vamos a tener que matarlo ¿Qué crees? Debería No, no, saliendo el infortunio Digamos por el gato de la vida porque ya no eres el mismo Ay Mira, se le sale lo cuernito Te sacó la sangre mala Como mi mamá me decía Que duro Que duro Que duro La sangre mala Si es verdad Volveré a creer Eh Eh No No Lo van a matar los cuernos Ay Si Lo va a matar los cuernos Lo persigue la maldad Diablo El 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 diablo no había visto el futuro ya tu sabes ropa con la sangre el hueso papillas rey demonio te lo dije el diablo así que sale la pelea hasta abrumirlo le puso ahora se puso bueno porque estaba medio soso no quiero que maten a Buda pero tiene mucha facha ahora tiene una facha ahora siento un poquito más de peligro con Buda ese se ve maduro claro claro y ese se ve que no es un muchachito es un hombre es un adultón eso no es verdad si puede cambiar si puede cambiar honestamente no no creo que ya lo de Zerofuku ya hay como que un trasfondo con su personalidad creo como que debería ser salvado porque tú viste que ya fue en contra de su voluntad él fue salvado como que no entendí ni una mierda porque salieron los cuernos se convirtieron en dragones y lo poseyeron ojalá que lo expliquen si no pero ya vimos que él aceptó a Buda y fue en contra de su voluntad que se transformó sí totalmente él sí fue salvado ya pero hubiese quedado vivo o sea porque se salvó ya había que dale chumbimba váyase ya ahí pero dijeron que hay que matarlo obligado para que la policía se acabe escúchame no han dicho eso pero pero un punto aquí desde la primera temporada se me ha dicho que juegan la existencia porque ese ese riesgo que hay no brother mira juegan pero la existencia de lo que están peleando de la humanidad o no Zeus dice ahí la única regla porque incluso el narrador dijo no que no te ha prometido la única regla es que la humanidad va a elegir a 13 campeones y los 10 y 13 campeones el que gane 7 combates ya nunca especifican ni que tiene que morir sí o no ellos están peleando para preservar la humanidad para que los humanos para que la destruyan cuando tú mueres ya no hay vuelta atrás ¿a cuál fue que le cortaron los brazos? a eso es a lo que me refiero a Chivas a Chivas ¿Chivas perdió? no ¿Chivas ganó? por eso está vivo por eso está vivo porque los que mueren ya no hay existencia para mal no lo pueden revivir ni nada bueno la pelea se supone que es tan intensa que uno al final muere pero no hay que regla no tiene que morir yo creo que si uno se rinde incluso me pasó por la mente de que Buda haga un toyazo y se pase para la humanidad y diga me rindo ¿tú te imaginas? ¿Ustedes de nuevo? Recipiente perfecto quizá fue él que se le metió a Cerofuku y quizá por eso era malo pues viene a los pueblitos decirlo si mira tiene el mismo patrón que luego el patrón, perdón ni a este tipo tampoco tú a ver ni Buda sabe yo poniéndole fe poniéndole fe porque en verdad está bobo y Cerofuku o sea Buda sabe que no es Cerofuku no bus papillas y te haré papilla ese nombrecito parece a un bro ¿quién? Alucard no puede ser Alucard Alucard estaba en otra liga loco pero mira como se puso ah es loco de ese tipo oh 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 ¿qué? el hombre coño el verdadero el maldito duro el dios del inframundo el mejor seguro él va a conocer el pana sí diablo qué lindo que lindo que duro el verdadero el de la guerra no él no el de la guerra Ares el hermano el hermano de Zeus va a conocer a ver a ver esa cara Oh, lo que le pasó a Acero Que él era demasiada luz Se conectó con el mal Y por eso le pasó eso Encontró esa vaina En el recipiente perfecto Ya tú puedes saber El diablo de los diablo Está feo Él está probando el cuerpo Oye Buda no le pudo ver el futuro Bueno Hay huevo aquí No quiero ver En Dios los ojos el mío Permiso ¿Qué es lo que le pudo ver? ¿Qué es lo que le pudo ver? wow bueno diablo ya cortan al mío y se movió ay mi madre se puso joda el tu son de los poderes de cero fuku lo único que me ha potenciado tu sabes el escudo roto se lo van a romper nada porque la chamaquita pero que falla diablo una maldita para vale jesús santísimo ay sangre bueno es un hoyo sangró el dios ay 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 buda hice el van a mí anda el diablo buda papillas diablo de la duda que hice debí eliminarlo ya ahora buda está roto porque le ha hecho frente no es ni que lo ha esquivado ni nada él le está recibiendo los golpes y te atacando y te atacaron y te atacaron ay tú pero lo va ahí está duro que guayabú dale joda como un solo brazo anda el diablo me estoy comiendo las uñas medio infierno han cogido ares de payasito para que le sorprendan por todo ay el que vimos no es papillas alguien que encontró un pedacito papillita ay se la puso a hacer ojo 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 el joker Ok, el diablazo El diablazo Un piñe Quita, quita, quita la sanitaria de tu pie Coño, Buda Buda siempre se vio tan relajado Humilde y humilde del mío ¿Qué es lo lindos también mueren? Zerofuku Zerofuku Mira Buda, desesperado Zerofuku, ayuda Ahorita vamos a presentar la batalla del bien y el mal Dentro de él Zerofuku Como esa lucha interna De no soy yo Quinto reino Vamos por el quinto son seis Sí, eso es lo que dijo ahorita y dijeron que eran siete Un veneno, odio Velo ahí Ey, está cool la animación ahí Que ni siquiera Buda conocía Bueno Una guadaña Una guadaña Saludos caballo Saludos caballo Ey Se, seco, seco El cuello La pareja a la vuelta ahora Sí, te la recibe el Bien, bueno Sí Te ataca por los dos lados No, impulso fue Eso es como un tour Una turbina Porque hasta que sea más rápido Los velos ahí Apuñalan la Buda Del caco La Buda El calor El calor El papillo Ay ¿Budo también? Sí Claro A la merga Y Buda en un lugar peor Del abdomen Siguete Ni el brazo le cortó Con un impulso de fuego De dragón De león Últimas palabras Ahora Te mataré Te voy a matar Te voy a matar Sí, el otro capítulo aquí Después que empezó la verdadera pelea Sí Empezó la verdadera pelea Pero Definitivamente Cerofuku no salía con Buda Tuvo que intervenir De papillas Bersebú 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 implantando Sin ninguna razón Simplemente Porque es divertido Porque el Bersebú Y se divierte con él Ya Esa es la explicación Al que le guste Al que no le guste Nah Por lo menos Salió Ares La cabra El Illuminati Mejoró un poquititico Incluso no es la animación Es los efectos de fuego y poderes Como que hay un efecto heavy No estoy diciendo que una historia no se puede disfrutar Si no tiene buena animación Se puede disfrutar El problema está En que si es Un anime Estilo Death Note O cualquier otra cosa De romance O Lo que sea Se acepta Cool Pero La animación es muy importante Un anime de batallas Record of Ragnar Es batalla Record of Ragnar Nada más es pelea Entonces Como es un anime Que nada más es pelea Es importante la animación Para que no vayan a decir Que usted no va a ser fiel En la animación En este tipo de anime Es importante Totalmente ¿Cuánto en la pelea Y Jack? Sí, pero O sea Incluso la de Jack vs Hércules Para mí Tiene mejor animación Que esta Claro que sí Pero loco Con lo que Con lo que ha de recaudar Ese anime Porque es muy popular Se pagan un buen estudio de animación Y ahí Se curan en salud Porque están haciendo las cosas bien Pero aquí Loco A mí me da Como que grima Ve los malditos Las malditas imágenes fijas Y ya Y haciendo así Y los soniditos Yo prefiero Yo prefiero Tener movimientos Bien animados Hasta que tú me pongas Tener movimientos Incluso Para tú Equipa un golpe A mí me parece Que ponen A Buda En PNG Y le ponen Un keyframe Que le quite la opacidad Y lo ponen En otro lado Eso Eso Y todo en cámara lenta Si tú te fijas Cuando hacen un ataque Presentan al personaje Haciendo el movimiento Y luego presentan el ataque Así en cámara lenta Así O sea No tiene nada de sentido O sea Y mira Por ejemplo Por ejemplo Vimos el capítulo 1 De SOM100 Que lo dije mal Te dice decirlo mal No es ZOM Como con dos O Es una O Es ZOM Como de SOM De zombie Es SOM100 En fin El caso es que ¿Cómo se escribió? Ajá Sin culpa mía Pero que en Patreon Especificaron Que es un estudio De animación nueva Y es el primer anime Que hacen Y mira el primer capítulo Que duro está en animación O sea Es un estudio de animación Que se fundó recientemente Y ese es el primer anime De ellos Contra una industria Loco Que han ganado millones Una empresa Que tiene millones de dólares Feo Para hacer una bendita animación Bien Y hacen este Y eso que son 100 Tiene menos público Porque eso fue una apuesta A ver si la gente Pero recuerdo Ya tiene un público creado Sí Entonces De que se puede hacer Se puede hacer Simplemente Vamos a invertir tanto Y no invierten Pero les repito La animación es muy importante En este tipo de anime No me digan a mí Que Naruto Que no va a ser importante La pelada de Pain Con Naruto Y es lo más enteado Los movimientos Y la vaina Es importante Ahora Si es algo De diálogo No es necesario Si es algo De romance No es necesario Si es algo triste No es necesario Si eso es pasado Por ejemplo Pero que una pelea Hay movimiento Claro Bueno en fin Esa es una de las críticas De la animación mundial Que yo tengo Pero en cuanto a diseño Record of Ragnarok Es una chulería Todos los diseños Del personaje de Record of Ragnarok Son durísimos En cuanto a diseño Yo creo que es uno De los mejores animes Que tiene variedad de diseños Son fachas Todos los personajes Y son muy memorables Tú lo ves Y tú dices Ya yo sé de qué anime Y los flashbacks tan cool De todos los personajes Me gustan los flashbacks Porque tiene como que un sentido Y la relación Claro El concepto que utiliza Sí, sí Transmite Y voy a comentar eso Ahorita que se me olvidó Que a mí me gustó La razón Que le pusieron a A Zero Fuku A Zero Fuku Para que Se convirtiera así tan malo Porque Yo O sea Pensé como que Ah Será que se le murió a alguien O le mataron a alguien No sé Sería muy cliché Y no me parecía suficiente Ajá Cuando vi eso Yo como que coño Ahora se entiende Porque de verdad Se ve full full Malévolo Miren el flashback Nunca hubo sido algo Demasiado grande De Lubu O sea Los flashbacks aquí Están muy duros O sea La historia Detrás de los personajes Están muy duras Y también la idea De enfrentarse en batalla Está cool Está entretenido No algo de que Puedo matarte pensando Pero está entretenido Ahora mismo El único Como que declive Así que se dice Sí Que le veo Es la animación Sí Porque incluso la música Está cool Exacto El soundtrack Está muy duro Pero La animación Deja mucho Y nada Buda está en aprietos Solamente falta un episodio Dilo Hades mi papá Mantienen sus apuestas Ahora Obvio Obvio Hasta el Sí, sí Muy dura La falla de Hades Muy dura Diferente Nuestra opinión Del otro capítulo En la puntuación De la temporada completa Sí Y ya Y lo dejamos hasta aquí Nos vemos en otro episodio Si te metes aquí Invite a que te suscribas Da like Comenta Compartete Si quieres No te dedique En la descripción Y nos vemos Otra Bye